Hola que tal chicos, bueno pues ahora me gustaría presentarle a mis cangrejos hadas y bueno pues estos maravillosos seres son muy 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 antiguos desde los inicios de la tierra que se crearon los primeros organismos han sobrevivido y pues estas maravillas se llaman los cangrejos hadas y pues vamos a ver y conocer un poco más acerca de ellos y la crianza de estos pequeños animalitos es bastante complicada me gustaría reconocerlo pero cuando lo hacemos de forma correcta y tienes las condiciones adecuadas podemos obtener estos maravillosos resultados de la naturaleza en los cuales se pueden observar pues algunos ejemplares machos, hembras y bueno pues estos cangrejitos hadas pueden llegar a vivir hasta 3 meses y llegan a medir de 3 hasta 5 centímetros y bueno pues aquí tenemos este maravilloso acuario con las hadas y bueno pues vamos a verlos con otro tipo de luz Hola que tal amigos, bueno pues aquí me encantaría presentarles a mis pues queridos animalitos que tengo estos son cangrejos hadas y pues los he criado desde huevecillos y ahora pues podemos ver aquí que bonito se ven, como nadan estos animalitos pues son filtradores de agua entonces comen principalmente alga, polen y bueno pues aquí podemos ver los diferentes tamaños aquí tenemos las hembras, los machos y muchas de las, algunas de las hembras ya tienen bastantes huevos y se pueden apreciar por ejemplo aquí esta es una hembra son dos hembras y aquí en medio de su cuerpo en la pancita ellos tienen los huevos y el macho se distingue por tener, por ejemplo estas como barbitas son más grandes mira, aquí están los huevos estos son los machos y bueno pues en este acuario tenemos diferentes especies de cangrejo hadas por ejemplo tenemos unos brasilianos, otros tailandeses y el otro que se llama Siam son estos de agua dulce, viven por lo generalmente tres meses y pues llegan a medir hasta tres centímetros las hembras por lo general son más pequeñas aquí por ejemplo podemos ver una hembra y vamos a ver si tienen sus huevitos pueden ver su estructura en medio de su cuerpo ahí tiene su bolsa con sus huevitos es de color blanco sus colitas por lo general son de color anaranjado y amarillo y bueno pues estos también pueden variar de colores algunos tienden a ser un poco amarillitos como el que podemos ver ahora en el centro otro es una hembra y algunos tienden a ser como de color azulado y otro rosado y bueno pues otra de sus características es de que tienen muchísimos piecitos con los que nadan esos animales son muy sensibles porque tienen que estar entre las temperaturas de 22 a 29 grados y pues bueno es muy característica su forma de que su ciclo de vida porque bueno después de que hacen el amor tienen sus huevitos y los dejan caer simple y sencillamente en la arena entonces esa arena tiene que secarse junto con los huevos y después de tres semanas se puede volver a reactivar el huevo pero esta reactivación requiere de un proceso de osmosis en el cual se utiliza agua destilada después de que hacen los primeros brotes se alimentan al segundo día con algas y polen o también se utiliza la levadura y bueno pues que más les puedo contar son muy simpáticos nadan muy muy bonito son muy sensibles no les gusta algún tipo de arca que crece cuando se les enreda se estresan mucho y fallecen entonces si tienen que tener un lugar bastante limpio y bueno pues aquí podemos ver que tenemos unas esferitas de musgo para que les provean de oxígeno pues podemos ver aquí como juegan ahora vamos a alimentarlas para que vean como se alimentan bueno como les había comentado estos animalitos filtran el agua y pues aquí tengo su alimento en una pipeta esta es una solución de espirulina con polen y bueno pues vamos a alimentarlos normalmente los llamo con cinco golpecitos para poderlos entrenar y sepan cuando ya está la comida entonces aquí lo que vamos a hacer le voy a soltar poco a poquito como pueden ver va cayendo y bueno pues ellos van a empezar a filtrar este polen se diluyen el agua para que ellos puedan alimentarse y bien podemos ver se colocan en una posición en la cual va cayendo todo el estos sedimentos de la espirulina con el polen y aquí empiezan a filtrar el agua que se alimenta vamos a ponerle un poquito más es muy importante la alimentación que sea totalmente balanceada porque si se les echa de más el agua se contamina, se ensucia muy pronto y pues se muere entonces hay que tener mucho cuidado con las cantidades con las cuales se alimentan es mejor que es una cantidad poquita y ya conforme uno va viendo como la van limpiando el agua de rápido o ellos mismos hacen movimientos bastante agresivos miren como baila esta chiquitilla y bueno pues dependiendo de de como se llama de que tanta hambre tengan ellos tratan de remover el suelo para poder mover las partículas y poder filtrar más agua entonces así se puede dar uno cuenta cuando tienen un poco de hambre y bueno pues les ponemos un poquito más de espirulina aquí con el polen y bueno pues aquí tenemos las hadas y poniendo en su pola y son las hadas les traian unas chiquilaburas muy hermosas Bueno pues, que estén muy bien, saludos de todos, respírense chiquillos y chiquillos.